Mientras yo estuve funcionando a partir del 12 de julio del 2012, en el inventario no aparece dicho equipo. Ni nadie mencionó la adquisición de ese equipo. Cuando yo salgo el 1 de julio de este año, yo dejé un inventario que reposa en bienes patrimoniales y que consta de todos los equipos que yo recibí y manejé durante los dos años de mi administración. Hay un contrato por 13.475.000 dólares. La adquisición de este equipo y el entrenamiento de este equipo. Yo no estaba ahí, señorita. Yo llegué el día 12 de julio del 2012. Eso fue un evento que supuestamente se realizó dos años antes de mi llegada al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Las personas que estuvieron antes, los secretarios que estuvieron antes? No sé. No sé. Eso tendría a ustedes que preguntárselo. ¿Acudirá entonces a la fiscalía anticorrupción para evitar las implicaciones? Bien, ya tuvimos en el día de ayer y en el momento que se me solicite mi presencia, con mucho gusto estaré ahí dando razones de mi posición con respecto a ese equipo que mencionan que estuvo bajo mi responsabilidad. Lo que yo sí puedo dar fe es que mi administración en el Consejo de Seguridad no se realizó espionaje político. Y jamás ordené. Y jamás ordené que se realizara ningún espionaje político. Nosotros estamos en condiciones de establecer primero que esa denuncia en relación al señor Alejandro Galuz es absolutamente temeraria, infundada. ¿Por qué? Porque dentro de los archivos del Consejo de Seguridad y de bienes patrimoniales del Estado está el inventario de bienes que recibió mi cliente el 12 de septiembre de 2012, día en que asumió como secretario general y por tanto director de esa institución. Y dentro de ese inventario de bienes no existe, no hay ningún equipo o aparato con las características, las condiciones y los elementos de los que habla el señor Rolando López en su denuncia. Gracias. Gracias. Gracias.